A ver, yo esta tarde quiero decir que en la ciudad de Oro estamos hoy en Boca, pero acá está en la vida de las compañeras. Quiero tener un recuerdo para Matita que está por la pierna en alto y para Dima que está por ahí escuchándonos. Y yo digo que es mentira, dime que la jota muere. Y yo digo que es mentira, porque el alma de Aragón no ha de morir en la vida. No ha de morir en la vida, ni de hacer algo también.